Mi familia puede ser un hogar sostenible. La Municipalidad de Pérez Celedón, como parte de los proyectos que llevan a cabo en la Oficina de Promoción Ambiental y también como parte del Programa Bandera Azul Ecológica 2024, invita a todas las familias interesadas a inscribirse para participar en este programa. Parte de las acciones necesarias para implementar por los hogares es inscribirse mediante el formulario aportado por la Oficina de Promoción Ambiental, elaborar un informe anual en el mes de diciembre sobre las acciones desarrolladas en el año. Parte de estas son separación de residuos sólidos domiciliares, contaminados, reciclaje y residuos orgánicos, llevar un control del gasto mensual de agua y electricidad y realizar al menos dos acciones para disminuir el gasto de ambos servicios, uso de al menos tres productos biodegradables en el aseo del hogar o personales, colaborar en el bienestar animal y comprometerse a elaborar un informe en el mes de diciembre referente a las acciones realizadas. El periodo de inscripción comprende desde el 15 de febrero y hasta el 15 de marzo de este 2024, es decir, un mes. Si usted quiere convertirse en una familia de hogares sostenibles, este programa de la municipalidad y quiere más detalles, puede comunicarse a la Oficina de Promoción Ambiental al número telefónico 2220-6757. Oficina Argentina El periodo de inscripción también